Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los postres de la Pinky. Hoy prepararemos un delicioso tiramisú con bizcocho de chocolate. Empezamos con el bizcochuelo. Para ello vamos a batir las claras y azúcar. El azúcar que utilizan aquí puede ser azúcar rubia, ya que el bizcocho va a salir oscuro por la cocoa que le vamos a agregar. Lo vamos a batir muy bien hasta que tenga un punto de pico suave. Hasta que levantemos nosotros la mezcla y esté firme, pero no tanto como un merengue. Agregamos las yemas. Y añadimos esencia de café. Y batimos solamente para integrarlo. Finalmente vamos a agregar los ingredientes secos. Pueden para ello utilizar la batidora a una velocidad mínima. O lo pueden hacer con una espátula con movimientos envolventes. Van agregando poco a poco. Y vamos moviendo. Pueden ir agregando en tres partes. Recordarles que para ello nuestro horno ya tiene que estar precalentado. Vamos a cocerlo con una temperatura de 190 grados centígrados. Y vamos a vaciar toda nuestra mezcla en dos moldes. Pueden hacerlo en un solo molde también. Ya queda la elección de cada uno. Los moldes en mantequillado o enharinado. De preferencia colocar papel manteca en la base. Y como lo estoy haciendo en dos moldes, siempre yo recomiendo que lo puedan pesar. Si no tienen balanza a la mano, pues traten de calcular la misma cantidad para que les quede lo más parejo posible al momento de realizar la cocción. Lo llevamos al horno por un tiempo aproximado de 10 minutos. Y ahora prepararemos nuestra crema de café. Para ello disolvemos con lápiz en agua y reservamos. Ahora preparamos un almíbar. Para ello tenemos azúcar, agua. Y lo llevamos a hervir hasta que tome punto de bolita blanda o hasta que llegue a los 115 grados. Batimos nuestras yemas. Y agregamos sin dejar de batir poco a poco el almíbar que hemos preparado. Ahora vamos a ir agregando el queso crema. Pueden utilizar queso tipo filadelfia o el mascarpone. Agregamos el café que puede ser café pasado, café soluble. Y cuando ya esté todo unido, vamos a agregar la cola piz que dejamos hidratar. Lo ponemos 10 segundos en el microondas. Y vamos a ir agregando poco a poco, batiendo para que no se genere ningún grumo. Finalmente vamos a añadir la crema chantilly o crema vegetal que está a punto yogur. Es decir, no está firme, sino está así con esta textura espesita como la de un yogur. Batimos aquí con la batidora o con simplemente la espátula. Agregamos todo y ya tenemos listo nuestra crema de café. Aquí les recomiendo que lo puedan probar. Si ustedes consideran necesario, pueden ir agregando un poquito más de café. Si les gusta el sabor mucho más intenso. Ahora procedemos al armado de nuestro tiramisú. Para ello vamos a humedecer los bizcochuelos con almíbar de café. Simplemente es agua, café y azúcar. Lo dejamos hervir y lo vamos a vaciar sobre nuestros bizcochos. Tomaremos un molde y le vamos a poner fil en todo el interior. Agregamos un poquito de almíbar. Colocamos el primer disco de bizcocho. Vaciamos un poco de nuestra crema de café. Emparejamos y colocamos la segunda capa de bizcochuelo. Pueden embeber el bizcochuelo de la cantidad que ustedes requieran. Para que salga más húmedo o van graduando poco a poco. Añadimos ahora la segunda y última capa de crema de café. Emparejamos y ya lo tenemos listo para llevarlo a la refrigeradora por un mínimo de una hora. Ahora ya está lista, ya refrigeró, así que lo vamos a desmoldar. Para desmoldar simplemente vamos a poner un platito y lo vamos a voltear. Pierden cuidado que es muy fácil poder desmoldarlo. No necesitan ponerlo al fuego ni calentar los bordes. Lo volteamos. Y particularmente voy a querer que la crema de café esté en la parte de encima. Para que el bizcochuelo le dé mayor estabilidad al estar debajo. Vuelvo a voltear en otro plato, ya en el plato donde lo voy a decorar. Lo saco con mucho cuidado. Y ahora queda poder decorarlo. Para la decoración estoy haciendo una mezcla de leche condensada con chocolate cobertura diluido. Y aquí lo van a decorar como ustedes prefieran. Pueden hacer líneas, pueden echar todo el chocolate y dejar caer el drip en todos los bordes de nuestro pastel. Y créanme que ese toque de chocolate que le agregamos encima y que también podemos agregarle en cada trozo que vayamos a servir, va a realzar el sabor del café. De verdad que este postre es un postre súper rico. El día de hoy yo estoy preparando este postre para un familiar. Por eso es que no le voy a mostrar exactamente cuando lo voy a cortar, pero sí les voy a enseñar cómo queda por dentro y la textura que tiene. De verdad que es súper cremoso, es muy pero muy rico. Agregaré aún más chocolate que en este caso será chocolate rallado. Y ya tenemos listo nuestro pastel para llevarlo a la refrigeradora hasta el momento de cortarlo. Y miren, así es como queda por dentro. Se nota claramente las dos capas de bizcocho súper húmedos y las dos capas de crema de café y la cobertura que tiene encima de chocolate. Pueden servirlo agregando más crema de chocolate que queda espectacular. Aquí voy a tomar una porción. Miren. ¡Qué rico! Así que los animo a que lo puedan preparar en casa y disfrutarlo junto con la familia. Es un postre que toma su tiempo a preparar, pero que el resultado es espectacular. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!